La calle es pa' valgentes, yo practico Ese lema mis problemas son bastantes Algunos amigos atrapados en el bello Esto parece como la era de hielo La motita como hierba recreativa Me ha conectado con los aliens, con antiguas Civilizaciones de desmatrar el puto sistema Hay que impedir que niños, ancianos y madres Mueran de hambre Si mi realidad y lo que canto te bufas El problema está en la madre que parió a un hijo de puta Gente que creyó en mis palabras Empezando desde cero Yo no juego con sus sueños Tienen sed de ganar, tienen sed de lograr Tu crew es patético y ya La baba se les cae al estilo underground Mejor ponte a rezar Eres mi discípulo, prefieres ser mi perro Ok, mira negro La línea es muy delgada Mejor métele más huevos que yo me quedé sin frenos Soy el del loco del perro El que tira barras que lo Aún no llego a mil pero voy por todo el resto Hay ángeles que cuidan mis pasos No vengo de la Matrix pero esquivo balazos Banda que me quiso ya callar Pero esa hierba no la fumamos Y ya Bomboclap Moviendo masas Bomboclap Esto es lo que pasa Bomboclap La vida pasa En la calle nos conocen Ghetto crónica amenaza Bomboclap Moviendo masas Bomboclap Esto es lo que pasa Bomboclap La vida pasa En la calle nos conocen Ghetto crónica amenaza Llego el negro El de verso enfermo Fumo 24-7 para un buen eterno Lo plasmo en el cuaderno No se si pueda verlo Si trajo ese micro Es la hora de encenderlo Así que no Son rimas generales para un batallón Textos espectaculares detrás del telón Suenan los audiculares con este rolón Su rimas grandes como mota Se me van de un jalón Mi celular está estrellado Pero guarda buenas letras Tengo fe, tengo ganas Y esta mente enferma Tengo motivos para levantar Esta Jerry Mill Y un razón es para aprenderla Bomboclap Bomboclap Para acompañar esta rima Desde niño rompo reglas Ya si fue mi disciplina Sigo subiendo mi rap De expectativa Es hora de fumar La cannabis activa Se activa mi vida En una movida Se inspira La tira no brilla Porque aquí el Ghetto rifa De arriba para abajo Que empiece el relajo Si vino al evento Fue para disfrutarlo Buen trabajo Ghetto crónica Bomboclap Haciendo finanzas Todo muy tranquilo Elevado por el G-O Poniendo empeño Con la Ghetto La madre me atrae Mi sueño Empeño en huevos Aferrado a lo que quiero Escribiendo hasta que se coge De el cerebro Desde cero Empezamos con tropioso Y todo Nos la rifamos Desde barrio bajo Comenzamos Toda la hierba Nos la fumamos Risas pues El barrio está alocado En la bocina Los de logo Están sonando Que le duela Que le gale Que a mi logo Soy fiel Firme con los niños Chessy Seguiré En mi mano El placazo G y C Real hasta la muerte Lo llevaré Que siga la locura Que esta noche No sé dónde acabaré Y no sé dónde acabaré Un saludo para el Maya Ténete Bombo clap Moviendo masas Bombo clap Esto es lo que pasa Bombo clap La vida pasa En la calle Nos conocen Ghetto chronic La amenaza Bombo clap Moviendo masas Bombo clap Esto es lo que pasa Bombo clap La vida pasa En la calle Nos conocen Ghetto chronic La amenaza Vocês Amenaza Boss Vished Gracias.